Hola de nuevo, mi nombre es Merche Ventura, profesora de la Universidad Jaume I. Con este vídeo introductorio os acompañaré en el tema 2, titulado Factores de riesgo en la comunidad educativa durante procesos de digitalización. Sabemos que el bienestar digital representa un reto para la comunidad educativa cuando la barrera que separa el plano físico del digital es cada vez más reducido en un mundo interconectado. Las tecnologías de la información y la comunicación se han convertido en una herramienta imprescindible en la educación y también en la sociedad en su conjunto porque nos proporciona una gran cantidad de datos con tan solo un clic en nuestro ordenador o smartphone. En un parpadeo digital las tecnologías nos proporcionan una gran cantidad de información, de recursos que permiten ampliar nuestros conocimientos y además crear nuevos vínculos sociales. La digitalización ha transformado estos procesos educativos, brindándonos nuevas oportunidades para mejorar las metodologías de enseñanza y aprendizaje y así poder llegar a más personas. Sin embargo, las tecnologías digitales, al igual que con cualquier herramienta, es importante saber utilizarlas de una manera correcta, eficaz y responsable para poder prevenir cualquier efecto negativo sobre nuestra salud física, mental y emocional. Es por ello que cada una de las oportunidades que nos ofrecen las tecnologías nos plantean nuevos desafíos en términos de bienestar y seguridad. En este tema vamos a reflexionar sobre las ventajas e inconvenientes de las tecnologías de la información y la comunicación en el ámbito educativo y a conocer los factores de riesgo relacionados con su uso, con la finalidad de estar informados para prevenir posibles efectos nocivos de un uso inadecuado sobre nuestra salud. Nos vamos a encontrar y nos encontramos en el yin y en el yang de la transformación digital, es decir, el uso consciente y responsable de las tecnologías nos ofrecen muchas ventajas, al mismo tiempo que el uso inapropiado e irresponsable puede acarrearnos ciertos inconvenientes. Podemos decir que el uso de las tecnologías se encuentran enfrentadas en sus pros y sus contras. Entre las ventajas que encontramos de ser usuarios o usuarias tecnológicas están las siguientes como es el acceso a la información y recursos multimedia, la utilización de materiales educativos digitales que nos va a permitir disponer de actualizaciones constantes en función de los avances científicos o mejoras educativas. Por otro lado, las tecnologías digitales facilitan la inclusión del alumnado con necesidades educativas especiales ofreciéndole recursos personalizados. Así como las plataformas en línea permiten esta formación e-learning desde cualquier parte del mundo y permite flexibilizar el ritmo de aprendizaje. Además, esta interactividad y entretenimiento que nos ofrecen las tecnologías facilita la participación del alumnado y el disfrute de las tareas realizadas. Las plataformas en línea optimizan la capacidad de trabajar en equipo, facilitan la comunicación y ofrecen una retroalimentación inmediata. Así como el uso de las tecnologías en el aula favorece a que el alumnado pueda adquirir competencias digitales esenciales para su futuro laboral o su vida cotidiana. Una mayor reducción de papel es una gran ventaja y también mejora la calidad de vida. Es decir, que dado que las tecnologías son un gran apoyo para planificar el día a día y mejorar hábitos de vida. En resumen, la integración de las tecnologías digitales en el ámbito educativo no sólo promueven ventajas notables como hemos indicado, sino también influyen significativamente sobre la calidad educativa y eficacia en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Pero no obstante, es vital conocer y reflexionar sobre algunas desventajas que puede conllevar el uso de las TICs. Entre estas desventajas podemos hablar de fake news o desinformación, obsolescencia tecnológica, dependencia, brecha digital, distracciones, aislamiento social, acoso en línea, falta de supervisión en menores, problemas de privacidad y seguridad, impacto ambiental negativo, ya que la producción de dispositivos electrónicos junto con su obsolescencia programada requiere de un alto consumo de estos recursos naturales. Y finalmente, la exposición excesivamente prolongada de las tecnologías puede estar asociada a problemas de salud físico y psicológico. Es importante reconocer tanto las ventajas como las desventajas existentes para buscar ese equilibrio y poder así maximizar los beneficios de las tecnologías digitales mientras abordan sus desafíos inherentes. Veremos en este tema cómo la digitalización tiene un gran potencial para mejorar los procesos educativos y la calidad de vida de las personas, pero también veremos la otra cara de la moneda, como son los riesgos asociados a un uso inapropiado, excesivo e irresponsable de las tecnologías, ya que estos nos pueden afectar seriamente a la salud y al bienestar de las personas. Conoceremos los principales riesgos físicos, psicológicos, sociales y en la red que nos podemos encontrar en el uso de las tecnologías. Sin embargo, es esencial conocer que estos riesgos están asociados con un uso inapropiado o excesivo, ya que esto puede afectar seriamente a la bienestar de la comunidad educativa. Y finalmente profundizaremos sobre las consecuencias académicas de un uso inapropiado de las tecnologías. Consecuencias como pueden ser distracciones. Sabemos que el uso de las tecnologías para las dinámicas educativas son muy beneficiosos y hemos ganado mucho, pero cuando el uso en el aula no está programado por el docente, pues puede provocar una falta de atención del alumnado sobre la materia que se está impartiendo y generar algún tipo de distracción. También, como una consecuencia sea la facilidad de poder acceder a la información a internet, incrementa el riesgo también de este plagio de trabajos académicos e investigación. El consumo de información falsa, que genera desinformación, la digitalización en entornos educativos puede presentar desafíos significativos en cuanto a habilidades esenciales como el razonamiento, la escritura, oratoria o interacciones sociales. Aquí sí quiero marcar que algunas investigaciones han evidenciado que el aprendizaje social y emocional de las nuevas generaciones están notablemente moldeadas por el entorno digital, de manera que podría tener repercusiones negativas en la comunicación offline de los jóvenes al disminuir su capacidad para interpretar ciertas señales emocionales no verbales. Y, como consecuencia, pues se amplifica el acoso escolar por medio de estas tecnologías y, finalmente, la investigación ha evidenciado una reducción de atención y rendimiento académico cuando se realiza el multitasking. En conclusión, este tema nos va a servir para reflexionar sobre los riesgos físicos, psicológicos, sociales y de seguridad en línea que conlleva un uso inapropiado de las tecnologías. Y, en este punto, es vital analizar si hacemos un uso consciente o responsable de las tecnologías y cómo este uso impacta sobre nuestra salud en positivo o en negativo. Te espero en el siguiente vídeo y muchas gracias por seguir esta formación.